Bueno, vamos a ir con estas runas con Timo, vale, por el momento vamos a ir con, vale, Fiora, ay, que asquito, ataque intensificado, vale, al golpear a un enemigo el daño de después le hace más daño, vale, le deja vulnerable durante 6 segundos, triunfo al asesinar o asistir, nos juramos un poquito y ganamos un poquito de oro, velocidad de ataque, hacemos más daño a los personajes por debajo del 40% de vida, dañar a campeones con la acción de movimientos reducidos, como el tema de la R, por ejemplo, si es una Z, pues les hace más daño y luego cazar volaz para curarnos, velocidad de ataque, fuerza de la tabla y armadura, porque nos ha tocado contra una Fiora, aunque hay 3 APs en el equipo, estaría bien tener resistencia mágica, pero bueno, como en línea me ha salido contra una Fiora, pues lo que sé, vamos a ver así. Vale, para todos los que estéis en YouTube también estéis streamando en Twitch, más ahí se hace el sorteo más que nada, porción de corrupción, es que me encanta esta puti, eh, contigo. Pero bueno, vamos a ir con anillos, ¿verdad? Y pues nada, vamos con el timo de ablillo, con el pendejito. Avísame si salen cuadros negros, ¿vale? Por si acaso. Ay, no creo, pero yo que sé, yo que sé, yo que sé. Tu, 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 tu. Mira el mini timo. Vas a jondernos aquí. Esa hierba es por si hacen invade. Vas a hacer el saludo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con timo top. Vamos a ver qué tal. Nos metemos a la hierba, nos hacemos invisible, ya se hizo la pasiva. Te quedas quieto, te haces invisible. Lo bueno es que la invisibilidad, siempre y cuando estés dentro de hierbas, te pueden mover. Y si es en invisible, en cambio, si no es en hierbas, pues te descubren. Y al salir, pues tiene velocidad de ataque, cosa que se agradece bastante. A ver, voy a mirar una cosita. Vale. Tu, tu, tu. Quería ver el escalado de maximiceo del tema de la E. Está bastante bien. Es que el de la Q, a ver, está bien y a Fiora le hace mucho counter. Sobre todo a la hora de que se meta por mí o joderle a algún gordito, está bastante bien. Pero bueno, vamos a ir con el veneno. Y a ver si le podemos pokear un poquito. Es una Fiora, supuestamente la debería de pokear, pero bueno, tiene bastante sustain. Fiora. Por lo que veo, va a comprender y ataque intensificado también y con las de valor. Vale. Eh, normal. Y más contra mí que le iba a pokear. Vas a ayudar aquí a Rexhaid un poquito. Hostia, que, hostia, el Chroma, que guapo, ¿no? Bueno, tenía que haber ido antes a ayudarle, ¿vale? Ahí ha sido fallo mío. Lo único que estaba ahí hablando y se me ha ido a mirar un poquito la pinza. Vale, tres básicos y ya tampoco. No quiero perder minions tampoco. Un saludo a Torquard. Un saludo ahora a Celi. Y pues eso, con la E, pues los básicos meten veneno. No hay más, ¿vale? O sea, sí, hay que intentar pokear un poquito. Pero sin perder minions, ¿vale? Vale, básico. Y echándolos hacia... Hija de... Tú, tú, muertos. No quiero que lleguen a Torre de los Minions. Vale. Vale, no he perdido, vale, vale. No he perdido ninguno. Eso está bien. Es que sin la Q... Uf, no me gusta mucho, ¿eh? Porque ahora... Fiorilla. Que la Q le hace más el counter. Qué asco me da. Qué asquito me das, Fiora. Qué asquito me das. Vale, vamos a seguir farmeando. Ves, nivel 2. Ahora sí que hay que tener cuidado. Vale. 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 Vale, al menos... He perdido por 6 minions. No sé cuántas lleva ella. Voy a tener que lanzar la Q para no fallar ese minion. Si no, lo perdí abajo Torre, ¿vale? Vale, me tengo una potiva, si acaso. Vale, por el momento... Nice. Vale, porque era un poquito. Vale, ahí. No he perdido el minion. ¡Eh! Perdí ese. Fuck. Toma. Toma, zorra. Vale, bien. Es intentar eso, ¿vale? Y ir... Metiéndole... Con el tema de la Q, además de que tienes más rango con la Q que el básico normal. Tienes al enemigo y entonces le jode los básicos, ¿vale? Wow, qué zorra. La W no me la esperaba tan rápido. Creí que esperaría un poco más. Tengo que guardármela un poquito más. A no ser que pokeo desde el principio con ella. Vale, he perdido un minion. Ja, 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 ja. Se creía que me iba a acercar, ¿o qué? Bueno, viene mucha oleada de minions y se la va a quedar una gran oleada. Vale, he perdido un minion. Fuck. Fuck. Vale, tengo velocidad de ataque. ¿Por qué? Eh... What? Eh... ¿Cómo coño? Me... Espera, ¿me ha jodido el tema del prender con la W? ¿En puto serio, tío? Hostia, fuera de coña. No sabía que jodía el prender o W fiera. Bueno, no pasa nada, chicos. A ver, eh... ¿Pigamos ping? O sea, con eso siempre pillará un ping. Ahí ya es que... Claro, te lo devuelve. Claro, hostia, pues su puta madre. Sí, gilipollas, entonces. Pues no sabía. No, fuera de coña. Mira que fiorante la jugaba bastante. Hostia, pues no había caído. Gilipollas de mí. Si al final me ha matado por eso. Si no, sí la podía. Me la podía haber hecho perfectamente. Entre el prenderla y la Q. Me he quedado rayado porque digo... Tío, y el puto prender, ¿dónde coña está? Pues mira. En mí está. Más bien. Pues su puta madre. Hostia, pues no lo sabía, tío. Hostia, hostia. Joder, qué susto, coña. Quita, coña. Toma Q. Por feo. No me gusta mucho esto porque voy a perder experiencia. ¿Ves? Ya ha muerto dos minions ahí. No he conseguido su experiencia. Eso no me gusta. Vale, ese millón lo ha formado. Cuidado con el veneno que me da la torre, si no. Vale, un basiquillo por ahí. Está bien. Ahora una Q. Una Q de vez en cuando está bien. Todo sea por el pokeo, chicos. Todo sea por el pokeo. Bueno, si he empezado mal con el tema del prender. Me ha dejado bokeh abierto. La verdad es que no me esperaba lo del W y el prender. Pero bueno, mira. He aprendido algo nuevo y vosotros creo que también. Más de uno al menos. El combo de Teemo, ¿vale? El que suelo hacer es el del básico Q. Digo, un básico tiene una Q porque tiene un poco más de rango la Q. Y mientras me alejo, la Q llega. Vale. Tiro muy rápido el tema de la Q. Tengo que guardármelo un poquito más. Al menos cuando ya se lance. Vale, un basiquillo. Nos metemos en hierbas. Nos metemos en hierbas ¿por qué? Para quitarnos el agro de los minions, ¿vale? Tiene el puto cetro. Pues sí que es segura, ¿eh? Es que nos ha jodido el mazo. El early, tío. Me ha jodido muchísimo el prender, tío. Me ha dejado tocadísimo. Voy para allá. Estamos jodidos, ¿eh? Un saludo a mi galito. Un saludo a Tiago. Gracias por serme. Voy a perder unos cuantos minions. Fuck. Unos cuantos, muchos. Lleva 30 y yo 31. Tengo que la lleva 2, ¿quién? Putadote. No, hijo de puta, el minion. Se da cabrón de igual a ver si lo tanqueo. Y se piro para... Para la torre. No voy a pusear. Pero y cómo están las cosas ahora aquí en top, al menos no. No, el trick está up. No sé, sé. Cuando veáis que no podéis farmear dos minions, ¿vale? Lanzarle el básico a uno y la Q a otro. Porque se hace cancelación de animación y entonces, pues... Se agradece. Joder, qué pesado la puto W, tío. Así que me la mete... Venga, chaval. Lo que mete ahora, niño. Hostia puta, niño. Joder. Sí mete, sí. Me saca dos putos niveles, tío. El fallo mío fue... Además del de principio, fue también que me sacaba... Tenía la R y yo no. Vale. Y ahora, pues... Bueno, pues... Otra cagada de nuevo. 0-3. Bien. Voy bastante bien, chicos. La putea es que ahora vuelvo a perder otras minions. Joder, qué puta mierda. A ver. Fiora da 300 de oro. Si sube... Rek'Sai. Estaría bien. Imaginad por el oro, que sé yo. Vale, la Q ya sabéis que la lanzo bastante rápido, Timo. Vale, por fin. Voy a tener que guardarme la Q bastante más. Yo creo que ha baqueado, pero es que... Puede estar ahí metida perfectamente. Imaginad por qué no está perdiendo ningún minion. Vale. Es que lo que mete la cabrona con la W. Hostias. Metí bastante. Bueno. Al menos le gasto el flash worth it. No, no, F. Estamos en el minuto 9-10, ¿no? Lo gasto más o menos. Ya sabéis que son 5 minutos. ¡Joder, el bodyblock, tío! ¿Lo habéis visto? Puto bodyblock tan bestia. Me he quedado encerradito ahí. Me voy a guardar ahí más que nada por el feed. Es que me saca como un nivel ahora. Me saca daño también. Y otra vez. Gilipollas de mí que le tira la Q en cuanto salta. Y anda que yo también. Tendría que moverme un poco más antes de lanzar la Q. Más que nada para que le falle ya la W. Pues si no me da, pues guay. Así que es verdad que tiene bastante CD la W. La fronol de Feola. Hay coña. La puta es el mana. Tiene las de ganar ahora Pero 100% imagina porque va a 3-0 Tiene las de ganar pero a mano poder Encima no me queda mucha mana Así que hay que tener cuidadito Va a estar rex ahí Vale, va a caer Yo creo que se lo podemos llegar a hacer, no tiene flash Ah, se quedó la kill el Que pena, pero bueno, está bien Avejita A ver si con la R Más o menos puedo Es que la puta torre me la ha robado alguno Vale, no Me ha robado uno solo, vale Bueno, al menos no he perdido ningún minion ahí Vento lo que cabe gracias a la A la setita Vamos a pillar más esto y esto Me gustaría verlo me pillan las botas Pero no Podría ir más defensivo, eh Eso sí que es verdad Más que nada, pero porque Fiora está bastante fit Más que por otra cosa Más que por otra cosa Más el puto cruma de Rek'Sai, eh Más que flipas Bueno, pues eso El tema de las setitas ya lo sabéis Dan visión, dan visión, vale Y si las pisan, pues ralentizan Y hacen daño en área Y meten el veneno, vale Así que para farmear oleadas Muchas veces viene bien La ponéis en el centro Y si ya sabéis que el área de efecto Que tiene la R es bastante alta Bastante grandecita No, no me jodas, tío Hijo de puta No me he esperado a fit, la verdad No me he esperado a fit Fallo bien He puesto tío en medeto Va, que pena de partida, tío Que puta pena de partida, la verdad Vale, se van a hacer Drake No te lo han ninguno hecho, eh Ellos tampoco se han hecho ninguno Vale, primer Drake Me decía movimiento fuera de combate Y resistencia a la ralentización Hombre, contra W De Fiora, me viene bien Bueno, si contra casi cualquier puto chan Del equipo enemigo Me habría molado más Que fuera otro Drake Pero bueno, está bien Con la Q yo voy a ser normal Pues si que lanza bastante rápido la Q, eh Desde que le hicieron el buffillo ese De la Q a Timor Ostias Vale, ahí está Vale, ahí Es que va la W esta vez Bien, sí, por una vez Te llegaré al corazón Vale ¿Dónde he colocado las setas? Pues en sitios por los que pueda pasar el enemigo O me puedan llegar a banquear La puta es el mana, tío No quiero que los minions se coman la seta La dejo ahí para ver si Fiora va hacia atrás o algo No, he perdido al gordo por eso Fuck Putada Estoy nivel 8 y ella es nivel 10 Me ha sacado esos putos niveles, tío Qué asco Vale, esta vez le metió el prender antes Bien, me he caído la Q Muy buena ahí, la verdad Hay a Rex ahí Vale, a ver No es que no sea el minion Vale O no Leica no Vale, vamos a irle metiendo el minion a todos Es que ahora Joder Quería dar a la Que puede ser la línea No tiene teleport No sé dónde está Fiddle Sticks Y esa me preocupa Pero bueno Quiero aprovechar Estaría bien meter un poquito de presión en top Me tendría que estar baqueando Más que nada Porque no veo a Fiddle Sticks Aquela ya está sola Evidentemente Fiora, pues Se pide a la lente del oráculo Imagino Voy a poner el guard aquí Ya que me voy Antes de baquear Intenta poner el guard Vale, chavales Vale Vamos a poner el viento de Nashor Y de ahí ya las botitas Que nos van a venir bastante bien Lo único es el tema del mana Es como que No he recordado yo Que gastase tantísimo mana El puto team Así que cada seta Son 75 de mana Y de máxima Tiene 468 Vale Fiddle Sticks Está muerto Nice Good job Un saludo, Javier Gabo, tienes prohibido perder Un saludo, Martín Mis puntas dependen de ellas Si no Vale Toma seta de gratis Esa me mola La seta ahí Para que se la coma Otra ahí Para que se la coma otra vez No me jodas Que me ha terminado Hija de puta Lo que se cura Tiene la por la puta R Me tenía que ir hacia atrás Hostia Se cura mucho Se cura mucho También es que me estoy flipando Pero por el hecho De que voy fatal Y aún así Estoy jugando muy bestia Toma seta Me quedo miñón Estos dos Estos tres Bah, que mierda Ya me lo quedo No, la mata No tiene flash Está muertísima ya No tiene flash Bueno, bien Me queda el assist Algo es algo La verdad es que estoy jugando Bastante con esta partida Pero bueno Salve a Solpi Porque no estoy ahora Como para jugar ranked Estoy bastante frío En plan Piensa que con el tema De las clases Estoy un poco No estoy apenas Pues no estoy apenas Jugando Y eso se nota No estoy como para jugar En plan Serio, serio, serio Además Mira esta fiebra Me ha reventado el culo Y podría jugar muchísimo mejor Pero muchísimo mejor Pero bueno Es lo que hay Vale Es ese por si acaso Es que el puto maná Macho Se ve que flipas Vamos a poner las frutitas Una set aquí Siempre viene bien Voy a ver si está No Anda, mira Hola Hola amigo mío Paso de ir Ni de coña El bicho de río está Esto me gusta Voy a pinguear A ver si Por si acaso Bueno Al menos me he hecho El bicho de río Para tener La visión Que necesito Afilestix Vale Que bonito Te veo Voy a ir por aquí No vaya a ser que Fiora Me ha reviento Ahora el orto ¿Ves? Por eso mismo Vale Cuando yo pongo un pink aquí Siempre pongo una set ahí Por el hecho No sé si lo habéis visto Fiora Me iba a romper el pink Lo único Se ha comido la seta Y se ha enchantado Vale Se ha comido La frutita Que me quería comer yo Pero bueno He preferido hacerme el bicho de río He visto bastante más worth Podría haber reto top Eso sí que es verdad Si hubiera seguido pusheando Pero es que no había field sticks Y como que me he cagado Me da miedo Y esta golfa me hace Así que Encima tengo El punto vital Pegado Vale El punto vital Loca Vale Ahora flash Y la mato Ya está Muerto Pero joder Que alcance tiene La puta Q No creí que llegase Esa Q Que me ha tirado Cuidado aquí Porque como me veo En la field sticks Estoy más muerto Vale Está en bot Ok Pues nada Seguí pusheando Que me mata el dominion ¿Te imaginas que me mata el dominion? Buah Sería para suerte Vale Voy a maquiar Me gustaría Pushe Bastante arriesgado Pero es que está el gordito Voy a intentar Pushear Esto rápidamente ¿Ves? Es lo bueno Vale Pushear Pushear rápido La puta Es ahora Me tengo que ir Pero ya Está bien ¿Por qué? Porque esta Empuesta está oleada Y ahora va a perder El gordito No creo que le dé tiempo A llegar Perder al gordito Ha perdido uno Pierde gorda A lo mejor pierde algún otro Está bien Es un worthit Esto es contra tanques No hay tanques En el equipo enemigo Sí Me voy a pillar El El Uden Para ¿Quieres que no es daño en área? Me va a venir bastante bien Además velocidad de movimiento Durante dos segundos Va a ser una tontería Pero eso Se va a agradecer muchísimo El iandri Lo aconsejo más Cuando el equipo enemigo Tiene tanques Y eso Si no Crea grietas está bien Pero para peleas muy largas Y tampoco es que se vaya a largar mucho Las peleas de ahí De aquí De ahora Vale Tiene el punto vital Lo tengo justo en frente De la cara Así que Me quiero Me piro Y así se le cancela ¿Vale? Y entonces aparece Ahora otro Pero en otro lado ¿Ves? Detra la mía Nice Vale Me he movido ahí Bien Ay mira que zorra No Ja 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 Cómeme los huevos Sorry chicas A ver si os puedo demostrar En esta partida Que aun yendo muy mal Y habiéndolo hecho mal En la partida Se puede Se puede llegar a A mejorar Vamos a No carrilear No carrilear Porque no creo que carrile La partida Pero A ver si se puede mejorar Un poquito Hay que confiar Chicos Hay que confiar Vale Es ese todo el mundo Todo miedito Me pongo bien que aquí Vale Uy hay un gordo Un momento de la partida Vale Fidlesticks Estaba en mi vida Así que lo más suelo Es que venga Me tengo que quedar El gordo ya Vale Ya está Vale El Drake está ya Así que si viene Fidlesticks Sería una cagada Por su parte Dudo que venga La verdad A ver si quiere venir Que venga Voy a hacer el bicharrío Vale He puso Se ha dado top Si ahora no Irá top Imagina Alguien tiene que defender top Vale Bien Voy a poner una R ahí Y que voy a hacer El sapo Por el hecho De que Así Le robo jungla Al enemigo Y viene bien Siempre robar Jungla al enemigo Por el hecho De que Así Se ve obligado A robarle Farme y experiencia Vale Fiora está Vale Pues podría haber Ida full Vale ¿Qué cojones? ¿Hace esto ahí? ¿Qué haces ahí tío? No a ver Por mi de puta madre Fiora está en bot El otro está en top En todo caso Me vendrá él Pero bueno Estaría bien intentar romper Sí sé que está por ahí Fid Pero es que es muy raro No sé por qué No sé qué coño hace ahí La verdad Vale Está en el red Y es que ir a por ahí Les perdería tiempo A ver Si usa la fruta Si se intenta escapar Puedo intentar Vale va Vale nada Perdía tiempo ya No sé qué coño Hacía Fid allí No me preguntéis Vale chicos Ni puta idea Otra seta ¿Por qué pongo las setas así? Por el hecho de que Si os deis cuenta Lo pongo en todos los caminos Por los que pueden pasar los enemigos Tanto para banquearme Como para escapar Así que Quieras que no Esta es worth it ¿Eh? Uhhh ¿Qué ha pasado ahí? Vale aquí Pues nada Nos quedamos quietos Ya sabéis que si os quedáis quietos Invisibilidad Vale ahí No estoy ayudando Pero bueno Al menos Estoy haciendo La función De pushear Y tocar los cojones A tres manos No va mal Tampoco Vale rompamos la torre Vale se hace en el Drake Pero nos hemos quedado Una tier 2 Quieras que no Vale he puesto la seta Para hacer daño A todos los mismos Bah me piro Contra esa ya Si que no puedo Ahora no Hija de Nada Mierda Total Dependidos al río Creo que la mato Aaaaaa Comen los huevos Vale me han visto Vale más que no ¡Uno! ¡Ey coño! Su susto me ha dado Muertos Me ha cagado Y era de mi equipo Pero me he cagado Vale es ropa del blue Me mato ¡Coño! ¡Ey! Adiós tío Hasta luego niño Ala déjame vaquear ¡Venga tío! Cómprate amigos coño Pues nada Venga así coordino Espérate que puede hacer flash ¿Eh? ¡Ah! Tira la R ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué amigo mío? A ver ¡Hostias! No no tú no Joder 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 Aaaaaa Muere 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 ¡Muere! ¡Ay joder! ¡Cabrón! ¡No! Tío Tío ¿Cuánto va? 7-6 Hostias Cuidado con el pibe Te ha fedeado Vale a ver No me esperaba Sila la verdad Jajajaja Cabe la puta A ver os comento Vale con esto Jodemos curaciones A Fiora la reventamos Es más me voy a pillar Orbel Olvido Pero no me voy a terminar El item este Viendo la parte en la que estamos El Orbel Olvido está bien Porque te da heridas graves Entonces le jode las curaciones Pero en vez de terminarme El item al Morellon o Mikon Me voy a pillar directamente El Zonias ¿Vale? Lo veo bastante mal Y pink siempre que podéis Pillaos pink Ni puto Peter lo hace No sé si mi equipo Estará poniendo pink Espero que sí Pero no se suele hacer Vale a ver Y se debería hacer Viendo como va la cosa A ver os comento Si Akali está Por ejemplo Vale en bot no hay nadie Ahora Así que voy a bot ¿Por qué voy a bot? En mi línea es top Pero Akali está en top Así que evidentemente Me voy a bot ¿Por qué? Porque en mid está Rexive Si pasa algo en mid Ya está él para defender Y en bot En cambio no hay nadie Si intentan romper el bot Como está haciendo Fiora Pues estoy yo Para tocar los cojones Y pues eso Y como le quedo muy bien A esta Fiora Va, está ahí Fiora Así que Yo me quedo aquí Ahí Tiene el Tiene el Cegar Ah, no me Me habría mal A quedarme la kill Pero bueno, está bien Muy buena Good job Vale Tiramos la W Para correr más Vale Ah, la mía La kill para el N Vale Vamos a dar visión En estas hierbas Por eso me pillo En el visión Lente de visión lejana Modificada Por eso Para guardar Desde a tomar por culo Sin tener que me acercar Más hierbas Porque estos me pillan Como me pillan Me revientan el orto Cuidado aquí Que pueda haber alguien Pelea 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 Anda, mira Ahora Por la de antes Uh Mira A comer frutas Vale Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Puschar mid Vale Ya que estoy en mid Más que nada ¿Y por qué? Porque en su equipo Ha muerto tres Y solo hay dos vivos Vale Está Fiora Golfa 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 Vale, vale Q y básico Nice Prender Y creo que Vale, a ver La he matado Si me hubiera ayudado La otra antes No habría muerto yo Pero bueno, está bien Está bastante claro Que me iba a saltar Pero más o menos He dicho Yo creo que haciendo esto Pues ya me salió mejor ¿Por qué me pillo el brazalete? Porque asignado Una unidad Otorga 0,50 armadura Máximo 15 Lo vas escalando Y al final Pues consigues Bastante armadura Cosa que me viene muy bien Sí que es verdad Que el equipo enemigo Tiene tres AP Entonces decís Ah, no es gilipolle Pero es que la que me está jodiendo En sí es Fiora Y también Por otra parte Miss Fortune Que antes me ha dado un básico Y me ha roto el lomo Así que La puta es el tema De los item Mil de oro Es que son caros de cojones Tío 1.600 Vale El Zonias Bueno, después de tener el brazalete Me habría molado Farmar un poco más Pero bueno Voy 6-7 Cuando iba antes 1-5 Dentro de que cabe No está el todo mal 190 minions Soy el que más lleva Por eso siempre Os digo que Ah, sí que es verdad Que queda mal En plan Y más en un vídeo Ir tan mal En early game Y eso Pero nunca tiré la toalla Tíos Siempre te sale Un jungla bueno O puede ser malo Y me puede dar por culo Pero por suerte Tiene uno Que es medianamente bueno Ha estado muy atento En top ¿Por qué? Porque Fiora Ha estado Puseando a full Pero a puto full Y es algo que No es del todo bueno Hacerlo Ha puseado muchísimo Vale A mí no me pueden pillar El primero Pues a mí Me muevo random Nada Esto vale Lo mejor es Pusar líneas Por el momento Tampoco Me necesiten Sí o sí Así que ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar Pusear esto A full Pongo aquí una seta Un agua aquí Me gustaría ayudarlos Es que prefiero pusear Porque así meto presión Y les obligo a tener Que defender la torre Y ahora con suerte A lo mejor hasta tiro A la torre Vale Ha tirado la R No Esto se tira Vale Perfecto Worth it ¿Ves? Por eso mismo He hecho lo que os acabo de decir Vale Ahora ya sí que hay que irse Lo siento Pero el inhibi ese No da para romperlo Ostias Vale Vale Te quería dar Te quería dar Aquí está Pues sale bastante worth Vale Nice Está bien Yo sigo farmeando La gente lo subestima La gente subestima El farmear Quería matar yo A Phil Sticks A ver La partida está Siento el early game Ha sido una putísima mierda El early game Ha sido una mierda Pero bueno Lo más duro es que suba esta partida Lo más duro es que suba esta partida So where Welcome to the Mal ¡Suscríbete al canal!